¡Hola estudiantes! ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de inglés por el Bicentenario. Durante esta clase vamos a revisar algunos de los hechos más importantes de la vida de Belgrano y al final de este video tengo una pequeña propuesta para que ustedes puedan realizar en sus casas. Vamos a comenzar. Junio 3, 1770, Belgrano nace Belgrano. En 1782, Belgrano va a la escuela Nacional de Buenos Aires. En 1782, él va al Colegio Nacional de Buenos Aires. Vamos a seguir. En 1793, se gradúa de la universidad en España. En 1806, las primeras invasiones inglesas. Belgrano tiene un rol muy importante en la defensa. En 1810, Belgrano es un miembro de la primera junta. En 1812, Belgrano crea la flag. En 1812, Belgrano crea nuestra bandera. Ok, let's go on. 1810, 1813, Expedition to Paraguay, Alto Perú and Banda Oriental. Desde 1810 a 1813, Belgrano forma parte de la expedición a Paraguay, Alto Perú y la Banda Oriental. En 1819, el Congreso de Tucumán. En 1819, él es un miembro muy importante del Congreso de Tucumán. Hasta que, en el 20 de junio de 1820, Belgrano es de muerte. El 20 de junio de 1820, Belgrano fallece. Ahora, vamos a usar tu creatividad. Vamos a usar o vamos a ver qué tan creativos y creativas son mis alumnos y mis alumnas. La idea es que, en la siguiente imagen, que va a aparecer en un ratito, tenemos un poema referido a nuestra bandera, Our Flag. La idea sería la siguiente, que ustedes armen un póster con algún papel que tengan en casa, una cartulina, lo que tengan ustedes. Ese póster va a llevar el poema ese que tenemos ahí y ustedes deberían decorarlo usando, obviamente, los colores de la bandera, ¿no? Si ustedes se animan, pueden mandarme un videíto con el póster y leyéndolo, ¿sí? Y si no, me van a mandar una fotito de ese poema y cómo lo decoraron. Lo que ustedes quieran hacer va a estar bien. Yo voy a ir recibiendo los trabajitos que seguramente van a estar muy lindos, ¿ok? Vamos a leer este poema. El poema dice así. Lo leo una vez más. Light blue and white. Those are the colors of my flag. Those colors are always on my heart. ¿Ok? Ese es el poema. Celeste y blanco son los colores de mi bandera. Esos colores están siempre en mi corazón. Ok. Bye, students. See you next class.